El Cenami ya anunció que se vienen lloviznas y neblinas en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Por eso, es momento de abrir la temporada de sopas. Para combatir el frío o simplemente para reponer las energías perdidas en algún lugar del día, acá les dejamos unas alternativas. ¡Mmm! ¡Oye, está bien rico! Definitivamente, qué dicha, qué dicha probar esto. El primer destino para buscar una sopa que permite enfrentar el frío comienza en la cuadra 1 de la calle Esperanza en Miraflores, en un restaurante que lleva atendiendo a sus fieles clientes desde 1969. Una empresa familiar que nació sin pensarlo cuando Doña Mercedes, quien vendía postres, decidió abrir una cafetería junto a su hijo Armando, sin saber que se convertiría en uno de los puntos gastronómicos más visitados de la capital. El año pasado fue catalogado como el segundo mejor huarique del Perú por los premios Sumum. Hay muchas dudas con respecto al nombre del lugar, pero sólo los más antiguos trabajadores como Raúl conocen la verdadera historia. Cuando pasa el verano y las hojas de otoño empiezan a caer en las calles de Miraflores, el Rincón Chamia lista uno de sus platos bandera, el chupe de camarones. Ahora como ya está el chupe listo, vamos a emplatar pescado, frito, unos cuantos trozos, un huevo escalfado, calientito, y sus camarones. Para servir le hemos agregado un chorrito de leche. Se puede disfrutar de este platillo sólo los fines de semana, pero si los días de trabajo se te antoja algo calientito, los miércoles tienen la opción del zancochado. Vamos a presentar el zancochado, una buena tajada de col, tuchoclo, papa, camotito, yuca, zanahoria, una porción generosa de medio kilo de carne, acompañado de la sopita. Cuando la comida es buena hay cola y la gente espera, entonces cuando ven la gente cuenta se cola y a la gente sin conocer, ¿qué pasa? Acá es bueno. Entran, prueban y no se decepcionan, y ellos recomiendan a otros. Los mismos clientes me dicen, acá se come como en nuestra casa, el plato lleno, no hay adorno, no hay nada. Sí les diría cierto, porque ahora la modernidad de la comida, pues, gourmet, lo que entra, la dormita y que comes, te vas insatisfecho. Definitivamente, ¿qué ha dicho, qué ha dicho probar esto? Pasa tranquilamente para poder ayudar a calmar el cuerpo del frío y poder sentirse un poco más calientito que los camarones que tenemos acá. No, y aparte del frío, pues, tiene vitaminas, el fósforo, que es formidable para el cuerpo, la salud. Otra medicina en plato hondo para las bajas temperaturas se encuentra en la Plaza Santa Catalina en La Victoria, donde el bodegón anuncia los días de sopa clásica y bien servidas para que no puedas repetir. Sus puertas abrieron en el 2017 y su propuesta para el público es hacerlos viajar en el tiempo a través de las fotografías que se encuentran colgadas en sus paredes. Bueno, el bodegón, como te digo, tiene dos locales. Uno es el de Miraflores, que es de un espíritu ochentero, un poco más hacia el recuerdo de los ochentas. Y en Santa Catalina, por estar aquí en La Victoria, asociamos siempre La Victoria con el Club Alianza Lima. Es por eso que ves camisetas, ves jugadores de diferentes épocas. La idea de la decoración del local se inspiró en los bodegones de Buenos Aires en Argentina, donde se suelen colocar banderas en el techo, al igual que placas conmemorativas, con motivo de celebración. Hoy en día, en el local de Santa Catalina, tenemos unos almuerzos llenos a 120 personas, con dos o tres vueltas por salón. Miraflores es un poco más pequeño, pero también para lleno. En el bodegón tenemos la sopa menestrón, que es nuestra sopa bandera. Tenemos sopa de frejoles con adobo de cerdo, tenemos el aguadito, tenemos crema de zapallo. Son sopas con cuerpo, contundentes, abrigadoras, que la puedes tomar en cualquier época del año. En el invierno te pide el cuerpo un poco más de calorías, un poco más de abrigo, de abrazo. Las sopas de aquí son perfectas para eso. Las personas que llegan hasta el bodegón y prueban su sazón, recuerdan el sabor de la comida de su casa. Sus sabores evocan estas memorias felices, lo que hace que cada visitante decida volver siempre que pueda. Buenaza, el mejor menestrón que he probado. Siempre que vengo al bodegón pido lo mismo. Más de dos años, ¿no? Más de dos años. Y siempre pides menestrón. Siempre pido menestrón porque es el mejor que he probado en Perú. Inclusive en verano pido menestrón, ¿no? Sí, 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 porque me encanta. Muy, muy, muy buena, bien agradable, bien condimentada, espesa. Y lo bueno es que están bien calentitas para el cambio de clima que estamos atravesando ahora. Me he pedido una sopa de frijol canario, muy buena. Como siempre acá, muy buena. Estamos por ingresar al lugar en donde salen las deliciosas sopas del bodegón. Así es, vamos Débora, te invito. Vamos. Nosotros tenemos una preparación hecha que es verdura de menestrón. Aquí está, mirá. De zapallo, papa, payares, frejoles, choclo, apio, zanahoria también. Que ya está cocido y está cocido, pero hasta que esté bien, bien espeso, bien cocido, bien cremoso. Punta de pecho cocida. Esta punta de pecho cocina más o menos de 3 a 4 horas para que quede recontra suavecita. Un poco de yuca. Voy a poner pasta, en este caso, fideo. Y un poco de papa para que sea una sopa con cuerpo, densa. Voy a ponerle pesto. Voy a echarle un bolito de parmesano rallado. Este es parmesano italiano de verdad. Esta sopa con cuerpo está lista. Pero aparte de su plato bandera, las otras dos sopas más pedidas por el público son la sopa de frijoles y el aguadito. Es una sopa que tiene frijoles, tiene pasta, canutitos, tiene un aderezo criollo. Le ponemos unos cubitos de cerdo en adobo. ¿Qué lleva su aguadito? Llevan papa, llevan yuca, llevan menestra, arroz o pasta. Y esto hace que los almidones estés en la sopa. Y el arroz hizo lo suyo, reventó, botó el almidón y esto hace que la sopa esté cremosa. Oye, está bien rico. Y si aún así sientes frío, el bodegón te ofrece dos opciones de calientitos para que puedas soportar el clima. ¿Qué cosa nos ha servido el día de hoy? Bueno, estas bebidas de aquí son infusiones de té en realidad. De té negro tenemos aquí el calientito de té puro. Lo que lleva es infusión de té negro con pisco, tiene limón, miel, guión y canela y clavo. A diferencia del otro, es un piteado de naranja la bebida de aquí. Tiene té negro, zumo de naranja, miel, canela y clavo. Pero básicamente la diferencia más grande es que uno lleva alcohol y el otro no. Sí, se siente bien rico y está bien calientito. Ya sabes, si quieres visitar un lugar con tradición y buena sazón, no te olvides visitar el Rincón Chami y el Bodegón.